La Secretaría Nacional y las Secretarías Estatales de Educación, Formación y Capacitación Política, a fin de cumplir con la responsabilidad de elaborar propuestas de modificación a los principios y programa de nuestro partido, llevaron a cabo las mesas de diálogo sobre los documentos básicos de Morena. En estas se discutieron con la militancia nuestros principios y cómo los citados documentos responden o no a los desafíos de nuestra situación actual. Esta actividad es parte de los trabajos que realizó la Secretaría Nacional en el marco de la iniciativa de reforma a los documentos básicos mencionada en la convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena. Te invitamos a consultar las mesas de diálogo y a conocer la propuesta de modificación de los documentos básicos derivada de la colaboración entre secretarías estatales y la nacional en nuestra página oficial y compártenos tus comentarios en redes sociales. Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política de Morena. Militancia con Formación Ética y Política. Militancia. Militancia. Militancia.